Centro de Oberman, anticipo de Pablo Hernández y Argentinos que se ponen en el campo. En el primer tiempo, también de pelota parada, cabecea Silva, a ver este que dejó Ojeda perfectamente de la victoria de Chalralde. Y el partido de Argentina no fue tan profundo y encontró en esta jugada el gol del club. En offside estaba Zitanich, cabezó al palo derecho de Ojeda y selló esta victoria de Boca.